50-50 2017 Tú sabes mi amor Cuando la veo No lo creo Se me cumple el deseo Lo mejor es ella ahí Tengo la viven Siguiendo los buitres Lo entiendo Salen los barrios Y salen corriendo Aquí me ando yo Sí Aquí me ando yo Aquí me ando yo Sí Aquí me ando yo Aquí me ando yo Y sabes lo entiendo Porque a mí pero salió Ella no quería Y se enamoró Mi nombre escribió Y nunca lo borró Ella no quería Y se enamoró No demuestra sentimientos Pareciera que de hierro Ojos claros como el cielo Nunca lloran Frente a ellos Solo miran su sonrisa Y de su vida No sabe nada Ella no quería a nadie Hoy piensa en mí Cuando tú le llamas Le preguntas si me engañan Ella sabe tus mañas Te dejan visto el mensaje Pa' que no le mandes mamadas Ya no anda buscando nada Lo que busco Lo encontraba No contesta Tu llamada Conmigo está ocupada Aquí me ando yo Sí Aquí me ando yo Aquí me ando yo Aquí me ando yo Sí Aquí me ando yo Aquí me ando yo Y sabe no entiendo Porque a mí Pero se dio Ella no quería Y se enamoró Mi nombre escribió Y nunca lo borró Ella no quería Y se enamoró Cuando la veo No lo creo Se me cumplió el deseo Lo mejor es ella Y la tengo La viven Siguiendo los wikings Lo entiendo Sal del barret y salen corriendo Cuando la veo No lo creo Se me cumplió el deseo Lo mejor es ella Y la tengo La viven Siguiendo los wikings Lo entiendo Sal del barret y salen corriendo Y empezó a pasar Y te diste cuenta Demasiado tarde Una decisión muy difícil Que tanto le pensaste Que era otro tonto Que solamente quería milarte Ya sabes quién soy Sabes que vale la pena arriesgarse Quiero darte motivos Para que me ames Que me cuentes eso Que no sabe nadie Yo no te comparo No hay otra Soy igual Y tus ojos me dicen No quieres dejarme A mí no me engañas No hacen los días Sin verme Y me extrañas No querías enamorarte Y ya estás enamorada No entiendo Por qué a mí Pero se vio Ella no quería Y se enamoró Mi nombre escribió Y nunca lo borró Ella no quería Y se enamoró Cuando la veo No lo creo No lo creo Cuando la veo No lo creo No lo creo Flo Melano ¡Suscríbete al canal!